En tu nombre comenzamos, esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús, ven Señor a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos enseña tu palabra a obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo a enaldecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús, ven Señor a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven Señor a enseñarnos. Porque vamos a reposarlo, el Señor nos ha dado la vida para que tengamos ese privilegio de reposar el sábado. Y es un doble reposo el que experimentamos, porque experimentamos el reposo físico, porque paramos de trabajar y de tantas cosas en las que nos involucramos en la semana y también reposamos en el Señor. Así que usted no se pierda la bendición de reposar este sábado. Nosotros le invitamos para que repose también con nosotros adorando a nuestro Dios y nos acompañe. Allí en los servicios que hacemos en la ciudad de Houston, en la ciudad de San Antonio, en Fort Worth, en la ciudad de Irving. Hermanos, allí en la pantalla están, están los lugares donde usted puede ir a adorar a Dios. En la iglesia al venimiento del séptimo día a los tres ángeles. No puede usted perderse la bendición de que Dios le ministre mañana sábado. Así que tome nota de las direcciones que hay allí o pídala por un mensaje de texto y se le enviamos. Llame al 214-881-4029 y así, hermanos y hermanas, gócese con nosotros mañana. Mañana es un día más que especial, porque en la iglesia al venimiento de Irving tendremos bautismos y también tendremos la exposición de la palabra por este servidor y al mismo tiempo la conmemoración de la cena del Señor. Así que venga con nosotros a la iglesia central de Irving, se vive en el área de Dallas y sus alrededores. Venga y adoremos a nuestro Dios. El bautismo lo haremos allí terminando el repaso de la lección. Y cómo me gustaría que venga alguno de los que nos miran en el canal 52.7 para que podamos saludarle, para que podamos darle la bienvenida. Venga hermano, hermana. Le esperamos. Adoremos juntos a nuestro Dios. Y por la tarde invitamos a los hermanos de Forward, a los hermanos de la iglesia al venimiento, de allá, de Palestina, de Corsicana, de Irving, de San Antonio. Les invitamos a que vengan y podamos unirnos en esta reconciliación que hemos de alcanzar con nuestro Dios. Este perdón tan necesario hermanos que Dios nos quiere dar. Vengan y participemos. La cena del Señor será a las 5 de la tarde y recuerden que ustedes también los que están en sus hogares pueden seguir esta transmisión o inclusive participar si ustedes preparan el pan sin levadura y el vino puro de uvas. Así hermanos y hermanas, Dios nos quiere bendecir grandemente el día de mañana. Hoy a la puesta del sol hay un programa aquí que sale en vivo y es el programa Recibiendo el Sábado al cual está invitado invitada también a que usted lo pueda sintonizar. Y recuerde que ya se va acercando el Congreso Campestre la otra semana el jueves a las 7 y media hemos de dar inicio a este Congreso donde hermanos de la verdad presente y personas que quieren conocer de la verdad presente nos juntamos nos juntamos ahí en Shepard, Texas en el centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles algunos traen sus tiendas de campaña y las colocan ahí bajo los pinos otros se quedan en los hoteles cercanos y otros van y vienen porque les queda cerca pero no se pierdan la bendición estará con nosotros nuevamente el agrónomo Jorge Ulloa para enseñarnos sobre la agricultura que es algo tan indispensable así que los pastores Rafael Pérez Héctor Torres Osvaldo Rosado el hermano Pedro Naranjo el naturista nos estará hablando de salud temas de salud importantes el hermano Rodi Reyes y este hermano como dije Jorge Ulloa en la agricultura todos ellos nos estarán hermanos enseñando capacitando ministrando y traiga usted traiga usted esa actitud de alumno y de adorador para que Dios le pueda bendecir y no se pierda no se pierda la oportunidad de venir quiero antes de cerrar dar las gracias como siempre a todos aquellos que atendieron el llamado de mandar a este ministerio los diezmos las ofrendas y las donaciones especiales que hacen posible predicar todos los días las 24 horas del día a través de la televisión y la radio en cuatro grandes ciudades de este país y de este estado de Texas como son San Antonio Houston Dallas y la ciudad de Austin la capital del estado estos cuatro canales de televisión que rentamos y la radio también que se mete en los carros de las personas que andan buscando alguna emisora esto hermanos solo es posible hacerlo en la medida en que ustedes han atendido el llamado de mandar los diezmos las ofrendas y las donaciones especiales aquí a este ministerio hoy no es la excepción le hacemos la invitación y en la pantalla están las maneras de cómo hacerlo recuerde que usted puede enviar por correo puede enviar por correo cheque o moniorer al pillo box 669 cheper texas 77371 a nombre de iglesia advenimiento puede enviar por la aplicación CELE utilizando el 214-881-4029 registro en sus contactos como iglesia advenimientos y mande por ahí ese diezmo ofrenda o donación especial puede ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama iglesia advenimiento con el correo asociado los tres ángeles irving arroba email punto com y por ahí también colocar esa esa donación especial ese diezmo y eso esos diezmos o pero también puede llamar al número que le di y darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito como también desde el extranjero pueden unirse con nosotros en la proclamación de este mensaje si lo envían por western union por ria monigran o transfiriendo de banco a banco llámenos al whatsapp más uno dos catorce ocho ocho uno cuarenta veintinueve y les daremos detalles recuerden que con esto ustedes pueden también no solo predicar este mensaje de los tres ángeles por radio y televisión sino que también ayudar a que los enfermos se sigan atendiendo gratuitamente en el centro de estilo de vida los tres ángeles y también a la expansión a la expansión hermanos de la segunda fase del proyecto médico misionero escuela tipo madison que queremos hacer en el terreno que tenemos aledaño al actual donde está el centro de estilo de vida así queremos agradecerle de antemano a los que hoy también se unan y digan aquí está mi diezmo aquí está mi ofrenda especial o mi donación para que ustedes continúen pues son miles de dólares hermanos son miles eso es una cosa grande este proyecto y ya usted ha oído solo para predicar por televisión y radio son cincuenta y cuatro mil al mes y ahora atenderlos enfermos gratuitamente tenerlos por quince días darles la comida de Dios atenderlos con los remedios naturales de Dios hermanos esa es otra inversión grande y como se hace esto solo porque Dios Dios es todopoderoso y provee y multiplica lo que sus hijos ponen aquí así que únase con nosotros hoy atiende el llamado llame y sea un mayordomo sea un mayordomo de Dios en esta obra que hacemos en este ministerio mañana sábado lo puede hacer el domingo aquí todos los días hermanos recibimos esas esas donaciones especiales esas ofrendas generosas esos diezmos recuerden que al final al final hermanos el Señor no mira la cantidad sino el corazón generoso de sus hijos y usted y usted en la medida en que Dios lo ha bendecido si comparte la Biblia tiene una promesa que Dios al que reparte le da más así que si él lo dice ¿por qué? ¿por qué no creerle? y es posible hermanos que se lo dé tal vez no en dinero sino en salud en paz en tranquilidad no sé hay tantas cosas que Dios nos da y que nos pudiera todavía dar más en la medida en que reconozcamos que él es el dador y sustentador bueno hermanos y hermanas vamos al al repaso o al resumen que hacemos de la lección no sin antes que mis hermanos Luis Orlando Romero y Sergio Hernández también les den el saludo correspondiente hermano Luis Orlando amén gracias bueno saludos hermanos donde quiera que nos sintonicen una vez más le damos gracias a Dios porque ya estamos llegando ya al final al día de de preparación verdad para el santo sábado y debemos estar preparados hermanos para poder pues adorar a nuestro Dios como él se lo merece así que pongámonos las manos del Señor para que podamos hacer todos los arreglos necesarios y que no nos impida nada de ir a alabar el nombre de nuestro buen Dios ah bueno pues agradezco también a Dios porque me permite una vez más poder estar con ustedes aquí verdad pues en el repaso ya de la lección de esta semana que nos ha hablado de muchas cosas que necesitamos pues poner en práctica en nuestra vida espiritual Dios le bendiga hermanos bueno Sergio pues amados hermanos me siento muy contento por estar aquí en este repaso de la lección o comentario verdad de de la lección que pasó y que nosotros la hemos visto que que es interesante y sobre todo tenemos mucho que aprender de ella verdad en las etapas que vivió el apóstol Pedro verdad este pues la final es la mejor y este pero en esta en esta en esta parte de la lección verdad como el repaso solamente vamos a hacer un breve comentario verdad claro pues vamos a pedir la bendición del Señor para esto hermanos Fernando por favor amén bueno vamos a orar reverentemente eterno Padre celestial creador de los cielos y la tierra la mar y todas las cosas que en ellos hay así alabamos su nombre Señor porque ha tenido a bien en darnos un día más amén gracias porque nos ha dado el don de la vida nos ha dado salud nos ha dado fuerzas y Señor únicamente por usted que podemos recibir todos estos bienes querido Padre permite que podamos ser agradecidos amén y que en gratitud a las bendiciones que usted nos da que nosotros podamos también ser fieles mayordomo de los bienes que usted nos da y que podamos Señor pues dedicar lo que es suyo que podamos devolvérselo y que también de lo que nos sobra que podamos ser agradecidos y dar ofrendas de gratitud para tu causa querido Padre ayúdanos a poder hacer tesoros en el cielo que cada día podamos Señor no solamente pues hacer esos arreglos personales en nuestra vida que podamos seguir como el apóstol Pedro Señor que podamos convertirnos y que podamos Señor seguirte a donde quiera que tú nos mandes o donde quiera que tú vayas con nosotros querido Padre bendiga a su pueblo en la ancha faz de la tierra bendiga a nuestros hermanos que están Señor en los diferentes canales sintonizando esta señal y que Señor le agradecemos que Señor usted nos permite llevar tu mensaje Señor hasta esos lugares donde quiera que nos sintonice nuestros hermanos bendiga a cada uno de sus hijos si alguno de nuestros hermanos está pasando por tribulación por prueba por enfermedad cualquiera que sea la tribulación que usted pueda darle alivio Señor que pueda darle el bálsamo que necesita querido Padre aumenta nuestra fe y ayúdanos a confiar en ti siempre en el dulce nombre de Jesús le pedimos todos estos favores amén 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 el resumen correspondiente a la lección vamos a desarrollarlo con el hermano Sergio primeramente destacando un punto importante luego mi hermano Luis Orlando y luego su servidor se ha de unir con los comentarios también así que hermano Sergio que vamos a destacar si lo que se destaca en la lección verdad y que podemos meditar en ello ojalá que cada uno de los que nos están mirando verdad y que escuchando puedan hacerse la misma pregunta verdad durante la lección que pasó de la semana ya nos dimos cuenta verdad este como concluyó y esto dice la dice la pregunta para que meditemos al oír la voz de Jesús que me llama en diversas circunstancias de la vida como puedo estar seguro de responder con la misma prontitud y celo que Pedro nosotros sabemos de qué manera dice la escritura y nos dimos cuenta durante la semana como como llegó Pedro a Jesús Andrés su hermano lo llevó verdad y Jesús lo ve y le dice mira yo sé que tú eres Pedro verdad y se le revela lo que va a ser en el futuro entonces digamos ahí ese encuentro de Pedro podemos ver que él es el primer encuentro que tiene con Jesús pero podemos ver que de ahí en adelante durante la introducción de la de la lección nos está diciendo verdad que en el llamado que Jesús le hace a los discípulos es el mismo llamado que nos hace a nosotros nosotros tenemos que hacer una decisión en nuestra vida si seguimos a Jesús o no lo seguimos y podemos ver aquí una parte quiero leer rápidamente en Mateo 4 18 dice y andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres ellos entonces dejando luego las redes le siguieron y y pasando de allí vio a otros dos hermanos Jacob hijo de Zebedeo y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre que remendaban sus redes y los llamó y luego dice y ellos dejando luego en la barca y a su padre le siguieron hemos encontrado a Jesús verdad nosotros también de una manera o de otra pero cuál ha sido nuestra decisión para seguirle dice aquí el Señor Jesús verdad le hizo un llamado a los discípulos le dice le dice verdad eh vendid en pos de mí y yo seré pescadores de hombres mi hermano mi hermana el Señor desea que tú seas un pescador de almas verdad con ese propósito único es el cual el Señor nos ha llamado aquí vemos que llamó a los discípulos dejando sus redes dice que ellos se dedicaron a la predicación del evangelio y o escucharon oyeron la voz de Dios y respondieron favorablemente hermano esto es lo que debes hacer tú que debo hacer yo de hacer una entrega completa al Señor y seguirle porque para esto nos ha llamado y pues esa es la parte importante verdad el resumen de este comentario muy bien este la siguiente pregunta que es la pregunta número dos allí decía dice aquí la pregunta a medida que se prolongan los años de mi profesión de cristianismo dice que no debo olvidar nunca jamás es la pregunta que nos hace a nosotros verdad aquí que no debemos de olvidar nunca jamás me llamó pues la atención lo que Jesús les pregunta a los discípulos que lo podemos encontrar en el libro de Mateo capítulo 16 y me gustaría leer desde los versículos del 13 hasta el 16 dice viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo quien dice los hombres que es el hijo del hombre y ellos dijeron unos Juan el Bautista otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas vean que Jesús les preguntó que qué opinaba la gente acerca de él y entonces Jesús después de escuchar a los discípulos les pregunta a ellos ahora directamente versículo 15 y les dice a ellos y les dijo y vosotros quién decís que soy yo versículo 16 me gusta la forma como Pedro rápidamente responde verdad aquí luego luego la pregunta de nuestro Señor Jesús y Pedro respondiendo le dijo respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces aquí nuestro Señor Jesús en el versículo 17 nuestro Señor Jesús le dice a Pedro respondiendo le dijo bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló le dice carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos entonces vemos aquí mis queridos hermanos como aquí nuestro Señor Jesús les pregunta a los discípulos después que ellos anduvieron pues enseñando predicando verdad de dos en dos y él les pregunta qué opina la gente acerca de mí y vemos que tristemente ellos no habían conocido todavía al maestro verdad y ahora Jesús les hace la pregunta directa a ellos y les dice y ustedes quienes dicen que soy yo y bueno aquí Pedro rápidamente le dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente mis queridos hermanos si Jesús nos preguntara a nosotros esa pregunta cómo la responderíamos nosotros sería que responderíamos como Pedro respondió o responderíamos como respondía la mayoría de personas que todavía no habían conocido a Jesús me llama la atención aquí en la parte del día lunes aquí este comentario que se encuentra en el libro el deseado de todas las gentes en la página 411 y 412 aquí dice desde el principio Pedro había creído dice que Jesús era el Mesías muchos otros que habían sido convertidos por la predicación de Juan el Bautista y que habían aceptado a Cristo empezaron a dudar en cuanto a la misión de Juan cuando fue encarcelado y ejecutado y ahora dudaban que Jesús fuese el Mesías vean hermanos esto es algo que a mí me llamó mucho la atención muchos de los discípulos que habían dice esperado ardientemente que Jesús ocupase el trono de David le dejaron cuando percibieron que no tenía tal intención pero Pedro y sus compañeros no se desviaron de su fidelidad gloria a Dios hermanos ojalá que nosotros también verdad que no nos debemos que podamos mirar siempre a Jesús como nos ha estado diciendo la lección de esta semana el curso valiente dice de aquellos que ayer le alababan y hoy le condenaban no construyó la fe del verdadero seguidor del Salvador Pedro declaró tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente dice él no esperó que los honores religiosos coronasen a su Señor sino que le aceptó en su humillación y ahora vemos como Jesús le dice Jesús contestó a Pedro bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos bueno mis queridos hermanos aquí vemos pues como nuestro Señor Jesús nos está dirigiendo a nosotros ese mensaje ahora la pregunta es hemos conocido nosotros a Jesús o será que todavía dudamos como vemos esta multitud cuando Jesús les preguntó quiénes dice la gente que soy yo ellos dudaban de Jesús ojalá que nosotros no dudemos de nuestro Señor Jesús ojalá que nosotros como Pedro digamos tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente y que podamos alabar y glorificar su nombre como lo merece gracias hermano Luis Orlando un punto más hermanos que creo vale la pena destacar este día es sobre a dónde debemos dirigir nuestra curiosidad natural si de verdad queremos ser salvos para la eternidad amén vivimos en un tiempo donde todo el mundo está distraído en los videojuegos en las redes sociales en los negocios en tantas ocupaciones y la gente mientras está distraído en eso se está perdiendo de lo más importante que es hermanos cómo uno puede ser salvo para la eternidad y eso uno lo puede encontrar en las escrituras amén así que a dónde debemos dirigir nuestra curiosidad natural si de verdad queremos ser salvos para la eternidad debemos dirigirnos a la Biblia amén se acuerdan ustedes del apóstol Pedro él siempre a Jesús explícanos la parábola a Jesús le preguntaba fue a Jesús que le dijo y cuántas veces debo perdonar a mi hermano fue a Jesús a quien le dijo y cuándo serán estas cosas del fin del mundo y así hermanos fue a Jesús para preguntarle sobre cuál va a ser la recompensa que tendremos Pedro tuvo la bendición de tener al maestro de maestros para que le respondiera todas esas preguntas todas esas curiosidades todas esas indagaciones averiguaciones que él andaba haciendo pero nosotros nosotros hermanos Jesús si bien es cierto no lo tenemos así en persona que lo podemos tocar nos ha dejado todas las respuestas que quisiéramos sobre cualquier cosa que queramos saber y nos las ha dejado en las escrituras pero lo que es más importante es en las escrituras que nos ha dejado cómo obtener la vida eterna miren él dijo en el evangelio de Juan capítulo 5 verso 39 escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí porque es que en las escrituras tenemos la vida eterna porque en ellas está Cristo y Cristo es el que da la vida eterna así que en las escrituras tenemos la vida eterna porque en las escrituras tenemos a Cristo y como hermanos y hermanas si vida eterna representa paz felicidad hermanos serenidad alegría tranquilidad como si si esto es para siempre y se encuentra en Cristo como es posible que nosotros andemos tan distraídos en tantas cosas y no dedicamos tiempo al estudio de la Biblia por eso el Señor dice escudriñenlas escudriñenlas y me llama la atención que les diga a los fariseos a ustedes les parece que ellas tienen la vida eterna pero si escudrían bien si escudrían bien van a encontrar que tienen la vida eterna porque ahí estoy yo ellas son las que dan testimonio de mí y cuando Jesús dijo esto el nuevo testamento no se había escrito todavía lo que había de escritura era el antiguo y que es lo que les está diciendo el Señor en todo el antiguo testamento ahí estoy yo yo soy el que tengo la vida eterna por eso está bien lo que creen ustedes que en ellas tenéis la vida eterna pero escudriñen porque es que en ellas tienen la vida eterna es porque en ellas estoy yo ellas dan testimonio de mí oh mis hermanos cuánto necesitamos nosotros no distraernos en tantas cosas y tener más contacto con la escritura miren dice el don de profecía que ningún otro estudio podrá innoblecer los pensamientos sentimientos y aspiraciones como el estudio de la escritura ningún otro usted puede agarrar cualquier obra cualquier libro que un prominente escritor haya puesto a la disposición pero no hermano no va a encontrar usted un lugar donde sus pensamientos se ennoblezcan y sus sentimientos y sus aspiraciones también no va a encontrar en otro lugar más que solo en el estudio de la Biblia eso hermanos que usted necesita dice en ella podemos aprender lo que Dios espera de seres creados a su imagen en ella aprendemos cómo mejorar la vida presente y cómo asegurarnos la vida futura ningún otro libro dice puede satisfacer los interrogantes de la mente y los anhelos del corazón al obtener conocimiento de la palabra de Dios y al obedecerla la gente podrá elevarse de las más abyectas profundidades de la ignorancia y degradación y convertirse en hijo de Dios así aparecen testimonios para la iglesia tomo 5 página 23 esta poderosa cita que refuerza lo que estamos hablando de el lugar del lugar al cual debemos dirigir nuestra curiosidad natural si de verdad queremos ser salvos por la eternidad no es otro que la santa palabra de Dios y que más quiere destacar hermano Sergio si también lo que debemos destacar es algo bien importante es la fe es la fe y dice en que aspecto de la vida puedo estar en peligro de caer en la autoconfianza y la autosuficiencia desafortunadamente podemos notar en este mundo y la época que vivimos hay muchos atractivos hay muchas preocupaciones de las cosas de la vida hay cosas materiales que que pues tenemos y eso disminuye nuestra confianza en Dios en vez de confiar en él confiamos en el hombre y y esto es algo que no debiera ser el apóstol Pedro dice que demostraba poca fe en cierto momento y cierta confianza en sí mismo y esto lo podemos notar en Mateo 14 28 31 donde dice que entonces dice le respondió Pedro y le dijo señor si eres tú manda que yo vaya a ti y dice sobre las aguas y él le dijo ven y respondiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas para ir a Jesús pero viendo el viento fuerte tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo señor sálvame y al instante Jesús extendió su mano trabó de él y le dijo hombre de poca fe porque dudaste hermanos la fe es importante la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios y la fe viene por el oír por el oír de la palabra de Dios entonces se nos aconseja verdad que nos aferremos a la palabra de Dios que que veamos verdad que cada día nuestra fe aumente y nuestra fe no sea este en una confianza en sí mismo yo tengo el poder para trabajar tengo la habilidad para esto y nunca agradecemos a Dios por lo que Dios nos da verdad entonces aquí Pedro dice que en ese momento que le dice al señor deja que yo pase que camine sobre el agua y dice que él le dice que vaya y se hunde verdad ahí parece que había suficiencia propia y vamos orgullo y exaltación tal vez a los discípulos miren yo vengo aquí sobre las aguas verdad para que vean verdad algo así como presunción entonces hermanos y confío en sí mismo así es que hermanos no debemos confiar en el hombre debemos confiar en nuestro Dios aquí Pedro tuvo una lección tremenda porque eso de caminar por el mar y de pronto sentía que es un día cuando había tempestad esto no es no es nada fácil así es que debemos confiar en él y también podemos ver que esa confianza que él tenía en sí mismo le dice al señor cuando cuando lo negó lo negó tres veces que está allí en Mateo 26 33 al 35 dice Pedro le dijo aunque todos se escandalicen dice por causa de ti yo nunca me escandalizaré esta y dice Jesús le dice esta noche tú me negarás tú me negarás verdad y se cumple lo que dice así que ahí también él suficiencia propia verdad nuevamente diciendo mira señor yo estoy seguro que no te voy a negar y que este yo seré fiel pero vemos más adelante verdad que dice la palabra de Dios que Pedro hasta maldijo y negó conocer a Jesús podemos notar verdad que esta lección nos puede preparar y preocuparnos por tener más fe en las promesas de Dios porque viviremos como pueblo de Dios tiempos peligrosos tiempos difíciles donde nuestra fe será aprobada así es que pues el comentario este verdad que tenemos en la lección del martes dice poca fe mucha confianza en sí mismo y dice la sierva del señor aquí este testimonio para los ministros página 93 dice así a menos que haga de la contemplación del exaltado salvador la gran ocupación de su vida y por la fe acepte los méritos que tiene el privilegio de reclamar el pecador no tendrá mayores posibilidades de ser salvado de las de las que Pedro tenía de caminar sobre las aguas sin mirar constantemente a Jesús siempre ha sido el firme propósito de Satanás eclipsar la visión de Jesús e inducir a los hombres a mirar al hombre durante años la iglesia ha estado mirando al hombre y esperando mucho del hombre en lugar de mirar a Jesús en quien se cifra nuestra esperanza de vida eterna o sea que aquí la sierva del señor nos aconseja que no perdamos de vista a Jesús verdad porque es peligroso pero desafortunadamente como iglesia dice el hermano Juan muchos han desviado la vista y miran otra cosa en vez de mirar a Jesús así es bueno me llamó la atención a mí también es la última pregunta verdad aquí de este repaso dice aquí la pregunta 5 cuando me equivoco dice como puedo extraer lecciones positivas de esta experiencia bueno vemos aquí las lecciones que hemos estudiado en esta semana y vemos aquí al apóstol Pedro verdad las lecciones que podemos sacar a pesar de pues aquí cuando vemos que incluso negó al maestro pero vemos aquí ahora en la parte del día jueves aquí donde habla de un apóstol diferente un Pedro diferente vemos aquí a Pedro ahora ya Pedro convertido después de haberle negado tres veces como le había dicho nuestro señor Jesús aquí vemos a Pedro arrepentido vemos a un Pedro diferente una persona completamente diferente verdad y me gusta como dice aquí en Mateo 22 aquí vean que este mensaje es para nosotros también para que tengamos cuidado el enemigo va a tratar de de hacernos caer de hacernos dudar miren Lucas 22 Lucas 22 versículos 31 y 32 dice así dijo también el señor diciéndole a Pedro Simón Simón he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo versículo 32 pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú una vez ya vuelto convertido confirma a tus hermanos mis queridos hermanos aquí vemos aquí nuestro señor nos dice verdad que también nosotros debemos de tener cuidado el enemigo nos va a tratar de de hacer tropezar nos va a tratar de hacer hacernos dudar pero hermanos recordemos que el éxito está en mirar a Jesús cuando Jesús caminó sobre las aguas mientras miraba a Jesús Jesús pudo caminar sobre las aguas pero cuando dejó de ver a Jesús Pedro se hundió así que mis queridos hermanos el éxito para nosotros ahí está también en mirar a Jesús siempre y no mirar a nuestro alrededor y dice el comentario aquí que está en el libro hecho de los apóstoles en la página 410 y 411 Cristo había dicho a Pedro antes que le negara y tú una vez vuelto y convertido confirma a tus hermanos estas palabras indicaban la obra la obra dice extensa y eficaz que este apóstol debía hacer dice en lo futuro en favor de aquellos que aceptaban la fe su experiencia personal con el pecado el sufrimiento el arrepentimiento lo habían preparado para esa obra mientras no reconoció miren esto me me llama a mí bastante la atención mientras no reconoció dice sus debilidades no pudo conocer la necesidad que tenían los creyentes de depender de Cristo ahora convertido y aceptado debía tratar a las ovejas y corderos en dice encomendados a su cuidado con tanta ternura como Cristo le había tratado a él mis queridos hermanos aquí bueno el Señor nos dice a nosotros que también pongamos atención mientras nosotros no reconozcamos nuestras debilidades y no miremos la necesidad verdad de de conocer a Jesús cada día mis queridos hermanos estamos en peligro pidámosle al Señor que nos ayude para poder ser vencedores y si tenemos alguna debilidad por allí que Dios la conoce y nosotros quizás también la conocemos cada quien conoce sus debilidades que podamos pues tomarnos de la mano del Señor Jesús y que podamos pedirle que nos ayude a vencer esa debilidad porque si no la vencemos tristemente no vamos a poder ir al reino de los cielos mis queridos hermanos que Dios nos ayude para que nosotros podamos decir como el apóstol Pablo cuando dijo él he peleado la batalla y he llegado al final de la carrera y por lo demás dijo él me está guardada la corona de justicia la cual me dará mis queridos hermanos que Dios nos ayude para que podamos seguir aprendiendo las lecciones que Dios quiere que están en su palabra por el dijo escudriñen las escrituras necesitamos escudriñar cada día hermanos necesitamos hacer tiempo para poder escudriñar su palabra y que así que Dios pueda ayudarnos para que podamos hacer ese tiempo y que podamos prepararnos cada día junto con el Señor Jesús que Dios le bendiga mis queridos hermanos y así el Señor nos bendijo esta semana con estos estudios tan prácticos y que nos preparan para ir al cielo de cara incluso a las pruebas que han de llegar como nos han dicho la forma que debemos cuidarnos como nos han advertido porque van a haber ese tipo de reacciones en muchos cristianos como las que hubieron en Pedro así que Dios nos ayuda hermanos para que nos convirtamos a él cada día de tal manera que no tengamos que experimentar fracasos en cuanto a nuestra fe oremos en este momento amén amado padre gracias porque una vez más has preparado a tu pueblo con una lección que tiene connotaciones inclusive sobre lo que ha de venir en el tiempo del fin pues señor las negaciones de la fe las negaciones de la verdad va a tener lugar nuevamente y en Pedro tú nos has advertido de cómo debemos estar atentos para no ser arrastrados por esa apostasía por esa deslealtad señor te pedimos que nos ayudes para que todo lo aprendido esta semana nos haya edificado y nos prepare para las cosas que vendrán gracias señor te agradecemos por este mensaje te pedimos nos ayudes a practicar lo que nos enseñas en el nombre de Jesús amén amén señor cada sábado venimos a tu escuela oh Jesús ven señor amén